Anda diciendo la vecina Que me va a echar la policía por no entender Que la calle y es mi rutina Que cuando paso por la esquina yo le chifle Anda diciendo la vecina Que me va a echar la policía por no entender Que la calle y es mi rutina Que cuando paso por la esquina yo le chifle Cada vez que ya pasa yo me aviento dos suspiros Uno porque está bien bella y el otro porque ando bien juido No sé qué me pasa cada vez que sale de casa Véngase a caminar si sabe que usted me cuaja Como la mostaza sabe que usted me aviona Cuárdese de mi cada que me caen con solas No la deje sola porque se descontrola Ya no se me peina no le marque la chota Y no quiero salir a la calle tranquilón Saludarle buenos días como usted amaneció Yo quiero salir temprano Jalarme pa'l callejón No me quiero andar cuidando por el placón Y no quiero salir a la calle tranquilón Saludarle buenos días como usted amaneció Yo quiero salir temprano Yo quiero salir temprano jalarme pa'l callejón No me quiero andar cuidando por el placón Anda diciendo la vecina Que me va a echar la policía por no entender Que la calle ya es mi rutina Que cuando paso por la esquina yo le chifle Anda diciendo la vecina Que me va a echar la policía por no entender Que la calle ya es mi rutina Que cuando paso por la esquina yo le chifle Chifle gusto hasta le pegué un susto Quien no va a chiflarle si tiene todos mis gustos Está re buena la mujer Pero ella ni me pela por la facha que me ve No se porque pero me ve y se estresa Y yo la miro de los pies a la cabeza Quiero cotorrearla pero no se deja Mujer de casa parece que es fresa La mirada no te la puedo negar Solamente yo admiro tu belleza Es que la ley me quieres aventar Pero yo te chiflaré cuando yo quiera La mirada no te la puedo negar Solamente yo admiro tu belleza Es que la ley me quieres aventar Pero yo te chiflaré cuando yo quiera Anda diciendo la vecina Que me va a echar la policía por no entender Que la calle ya es mi rutina Que cuando paso por la esquina yo le chifle Anda diciendo la vecina Que me va a echar la policía por no entender Que la calle ya es mi rutina Que cuando paso por la esquina yo le chifle Que me va a echar la policía por no entender